Entre 10 a 12 hombres asaltaron una estancia en San Pedro de Licuamanduyú. Tomaron de rehenes a los trabajadores de la estancia por casi 72 horas. Intentaron llevarse ganado vacuno en los vehículos tras ganado que estaban precisamente allí en el lugar. El capataz quedó herido. Una estancia ubicada en la colonia San Juan, distrito de San Pedro de Licuamanduyú, fue atracada por un grupo de hombres con pasamontañas y que se encontraban armados. Tomaron a los trabajadores como rehenes e intentaron llevarse gran parte del ganado. Durante el hecho, el capataz de nombre Daniel Contreras Farías, de 54 años, terminó con una lesión luego de recibir un disparo de arma de fuego a la altura del muslo con orificio de entrada y salida. Finalmente, el robo de ganado no se concretó porque los camiones tuvieron desperfectos mecánicos, pero sí se llevaron escopetas y otras armas. Gracias, policía. La policía dice que no, dice, es cierto, pero la policía no está bien, 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 no está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.